Becas Benito Juárez, ¿tú las conoces? Así es, sí las conozco, no soy beneficiada. Pues es cuestión ahí de que... No soy beneficiada y ya tenemos en la línea a Miguel Ángel Salas Collazo, él es el coordinador precisamente de becas para el bienestar Benito Juárez en el estado de Sonora. ¿Cómo andamos en el tema, Miguel Ángel? Buen día, te saludo. Buen día, Cristina, buen día, Luis Alberto. Estamos muy bien, fíjate, vamos muy bien. Pues ya el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, inicia la entrega de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior el día 20 de noviembre en el caso de Sonora. Ya iniciamos la dispersión de los avisos de cobro en los bachilleratos y vamos a estar en entrega hasta el 13 de diciembre. Este miércoles comenzó la entrega. ¿Quiénes han sido los más interesados? ¿Cómo ha estado el perfil de los asistentes? Bueno, yo creo que están los jóvenes desesperados, porque pasaron un lapso un poco largo de que no recibían su aviso de cobro relativo a su beca. Por ejemplo, estuvimos entregando la orden de pago en el mes de julio correspondiente a mayo o junio. El bimestre de julio-agosto no se paga. Se pagan cinco bimestres al año y ese bimestre no se paga. Y se paga un bimestre concluido. Y el primer bimestre de este ciclo escolar es septiembre-octubre. Entonces pasaron cuatro meses en los que los muchachos se les hizo muy larga esta espera. Pero ya estamos entregándolo. ¿Cuál es el patrón de estudiantes beneficiados? ¿El padrón de estudiantes beneficiados? ¿Cuál número asciende en Hermosillo? ¿Y si tendrás el dato en todo Sonora? Bueno, actualmente en Sonora hemos estado becando alrededor de 79 mil estudiantes. Ahorita tenemos una primera remesa que nos lleva para este ciclo escolar de 67 mil 537 becarios. ¿Cuántos son, perdón? 67, la primera remesa de 67 mil 537. ¿En todo el estado? Sí. Ok. Oye, ¿y no hay ninguna queja ahorita al respecto de la entrega, me puedes decir? Porque sí tenemos algunos comentarios aquí al respecto. Pues, lo que tenemos ayer, digamos, alguna especie de queja que de alguna manera nos llegó, fue que en un plantel se estuvo entregando hasta ya tarde, ¿no? Pero de ahí en adelante creo que no tenemos ningún inconveniente hasta ahorita. Bien. ¿Cuál es el proceso? Por ejemplo, aquí dice Luz Mondiel. Si a mi hija el semestre pasado no le llegó la beca en ninguna ocasión, ¿cómo era el segundo, o como era el último semestre de prepa, pues ya no pudo recuperar esos pagos, por ejemplo? ¿No? ¿No se puede recuperar así? Cuando ya el estudiante entra al padrón de becarios, se le empieza a dispersar la beca a partir de cuando ingresa como en el padrón de becarios. No es retroactiva, es decir, no se le entregará lo pasado, ¿no? Entonces, por alguna razón ahí no estuvo, como ya en algunos casos. Pero espero que en esta ocasión, en este caso, pues ya esté como becario y se le empiece a entregar este semestre. Bien. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, Miguel, para la gente que tiene ayudas? ¿Cómo pueden acceder a esta beca y a cuánto asciende y el procedimiento, que es importante? Ok. En este caso estamos hablando de la beca universal de educación media superior. En el caso de esta beca, no necesita hacer ningún trámite el estudiante, simplemente estar inscrito en un plantel de educación media superior público. Y en las mismas autoridades del plantel educativo suben a una plataforma llamada CIREL, pues el listado de sus estudiantes y con eso, pues de ahí, a partir de ahí, se conforma el padrón de becario. De ese listado, de su plantilla estudiantil, beca Benito Juárez le toma los datos para conformar el padrón de becario. ¿Cuál es el presupuesto que se tiene para Sonora en este aspecto, Miguel Ángel? Bueno, ahorita el dato no lo tengo de manera general en el año, pero por ejemplo, ahorita estamos dispersando dos bímeces en esta ocasión y pues están dispersando en todo el estado doscientos quince millones de pesos. Doscientos quince millones de pesos. Entonces, la entrega... Bueno, si hablamos, por ejemplo, de un muchacho que no está en el CIREL, ya es una falla técnica de alguna manera que, pues, se tendría que subsanar ya para el próximo semestre, ¿no? Pues en el caso de que vayamos a un bachillerato y hagamos la entrega y en esa ocasión el estudiante que se encuentra abecado y no está en ese momento para recibir su aviso de cobro, puede venir a las oficinas de la unidad regional en cualquiera de los municipios en los que nos ubicamos y recibir ahí su orden de pago. En este caso es un aviso de cobro, ¿no? Pero sí es muy importante que sea después de que hayamos estado en su plantel, ¿no? Haciendo la entrega. Miguel Ángel, mucho se ha comentado por ahí que no existe un registro en qué se gastan los jóvenes este dinero. Por ahí, pues, las redes sociales de repente difunden imágenes donde, pues, ahí están los jóvenes adquiriendo bebidas alcohólicas, cigarros. ¿Ustedes tienen por ahí una estadística o un estudio que nos arroje o que nos dé un panorama que nos se acerque a qué están haciendo con este dinero? Sí se tiene un estudio a nivel nacional. Los jóvenes están haciendo buen uso de su recurso. Sí hay casos que se viralizan en las redes sociales, pero si tú sacas cuentas, los que te vienen en mente, pues, a lo mejor serán unos 10, unos 20, unos 30, unos 50, quizás hasta 100 y muchos de ellos de otros estados, por ejemplo. Es decir, a nivel nacional no es mucho quienes hagan mal uso de la beca, ¿no? Pero estamos hablando que solo en Sonora estamos entregando más de 79 mil becas, entonces creo que no es un factor importante. Y a nivel nacional estamos entregando 3.5 millones de becas, entonces son datos que no afectan, ¿no? El estudiante tiene derecho a ingastar su recurso en lo que crea conveniente. Afortunadamente son muy pocos los que hacen mal uso, pero seguramente es en alguna ocasión. Por ejemplo, un estudiante ahorita en Sonora, ya algunos de ellos han recibido cinco emisiones y a lo mejor alguien usó mal en una primera ocasión, pero los demás emisiones que han recibido, pues no creo que estén haciendo mal uso de ellos, ¿no? Y además las autoridades de los planteles están también al pendiente ahí, ¿no? Además los padres de familia. Son casos que no cuentan. Creo que en su mayoría los estudiantes están haciendo buen uso, lo gastan en sus útiles escolares, en divertirse, en comprarle a sus papás algo, compartir la beca con su familia para llevar ahí a lo mejor alimento. Les genera también integridad. Digamos, hay jóvenes que no tenían la posibilidad de comprarse unos tenis que los que tenían el resto de sus compañeros y ahora sí tiene esa posibilidad y anda gastando en eso, en cosas positivas y de alguna manera le genera bienestar. Es lo que se pretende, ¿no? Que tengan bienestar estos jóvenes y que se mantengan estudiando, ingresen, se mantengan y por supuesto que culmine el nivel educativo, ¿no? Muy bien. ¿Dónde pueden comunicarse, Miguel? Para cualquier duda, queja, tomatazo, agradecimiento, no son mentiras. ¿Dónde se pueden comunicar? Tenemos el teléfono 01800-550-50 y déjame preguntar el teléfono de aquí de oficina, dame. 215-5891 y 215-58-84 Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. Te agradezco mucho el tiempo y estamos en contacto. Muy bien, gracias. Gracias, buenos días. Voy a hacer un corte y vuelvo con Gildardo Real, Martín Matrecitos y me confirman también a Luis Iribi, el subsecretario de Hacienda, para hablar por separado sobre el presupuesto de Sonora y sus comentarios. Les recuerdo, comparta la publicación en modo público en Facebook.